Diane Francis es una canadiense redactora jefe del periódico National Post y profesora de la Universidad Metropolitana de Toronto. También escribió un libro titulado La fusión del siglo, ¿por qué Canadá y Estados Unidos deberían convertirse en un solo país? Según ella, Estados Unidos y Canadá están mucho más integrados de lo que la mayoría de la gente cree, por lo que una fusión entre ambos países no solo es deseable sino inevitable. Los dos países son multiculturales y están basados en los mismos principios de democracia, libre empresa y estado de derecho. Se habla del mismo idioma y tienen una historia colonial compartida. Según la autora canadiense, no hay dos países en el mundo tan integrados económica y socialmente como Estados Unidos y Canadá. Comparten geografía, valores y la frontera desprotegida más larga del mundo, de casi 9.000 kilómetros de longitud. De manera que no sería descabellado que compartieran también un gobierno al convertirse en un solo país. De modo que las preguntas son ¿qué razones llevan a la autora a proponer esta fusión? ¿Por qué es poco probable que se lleve a cabo y por qué con esta unión finalmente ambos países saldrían perjudicados? Hay principalmente dos razones que llevan a la autora canadiense a pensar que la fusión entre Canadá y Estados Unidos sería una buena idea. La primera razón es económica, porque Unidos se convertirían en una economía más grande que las de China, Japón, Corea del Sur y Taiwán juntas. Controlaría más petróleo, agua, tierra cultivable y recursos que cualquier otro país. Canadá es el país con las terceras mayores reservas mundiales de petróleo y se calcula que el círculo polar ártico puede contener 160.000 millones de barriles de petróleo y el 30% del gas natural por descubrir del planeta. Además, gran parte de Canadá está prácticamente vacía, lo que ofrece enormes oportunidades económicas para el capital y mano de obra estadounidense. Canadá es una superpotencia en recursos naturales. Es el cuarto productor mundial de aluminio y el segundo de uranio. Ocupa el quinto lugar en diamantes y está entre los cinco primeros en nickel y sal. Y esto a pesar de que la mayor parte de Canadá nunca ha sido explorada por el hombre. La mayor parte de la población se concentra en el sur. El 60% de su población se encuentra en dos provincias, Ontario y Quebec, pero el norte está prácticamente deshabitado. Las tres provincias del norte ocupan casi el 40% del territorio del país, pero solo viven unas 114.000 personas. Por eso, para explotar realmente su riqueza mineral, necesitaría de la inversión, experiencia y millones de trabajadores estadounidenses. La segunda razón que lleva a la autora a proponer la fusión entre Canadá y Estados Unidos es geopolítica y militar. Estamos acostumbrados a ver el mapa mundial así. Pero si lo miramos así, Canadá y Rusia aparecen en el centro del planeta, teniendo el océano Ártico como referencia. Años atrás, el Ártico no tenía mucha importancia geopolítica, porque era un bloque gigante de hielo impenetrable. Pero ahora que se está derritiendo, ha despertado del interés de las potencias, pues ahora se pueden crear nuevas rutas de navegación y se pueden explotar con menor dificultad los recursos naturales. Así que no es extraño que Rusia esté reabriendo unos 50 puestos militares de la Guerra Fría ubicados en el Ártico. Incluso ha probado misiles supersónicos preparados para el Ártico y drones submarinos de propulsión nuclear. Además, en 2007, Rusia ya había utilizado un pequeño submarino para plantar simbólicamente su bandera en el fondo oceánico en el polo norte. Esto como una forma de reclamar una amplia zona del Océano Ártico. Entonces, para la autora canadiense, estas amenazas necesitan acción. Y como Canadá tiene 200 mil kilómetros de costa pero pocos recursos militares, la fusión con Estados Unidos le ayudaría a defenderla. Es decir, para Diane Francis, en este nuevo mundo más grande es mejor. Y estos dos países combinados tendrían una extensión territorial de casi 20 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convertiría en el país más extenso del mundo. Esto sería un arma suficiente para disuadir las injerencias en los enormes territorios y costas canadienses. Sin embargo, la autora canadiense no tiene en cuenta que Canadá es miembro de la OTAN, una alianza militar de 31 países a la que pertenecen varios países europeos y también Estados Unidos. Y la principal premisa de la organización es la defensa colectiva. Es decir, que si cualquiera de sus miembros es atacado, toda la organización lo defenderá de cualquier amenaza externa. De tal forma que a primera vista parece innecesario fusionar a Canadá y a Estados Unidos para defender las costas canadienses. De igual forma, Canadá siempre se ha beneficiado indirectamente de tener como vecino a Estados Unidos, pues no son muchos los países que se atrevan a acercarse o amenazar el territorio norteamericano. De manera que las razones de la autora para justificar la fusión se pueden resumir en que Estados Unidos tiene los recursos que Canadá no tiene para desarrollar y defender el país, especialmente en la zona norte. Sin embargo, Canadá no es un país pobre ni de renta media, ni mucho menos un país que carezca de capital. De hecho, es la novena economía más grande del mundo. Además, en 2022, Canadá recibió a más de 437.000 inmigrantes, la cifra más alta en un año en toda su historia. El tema es que la mayoría de estos inmigrantes deciden vivir en las grandes ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, más no en el lejano norte donde el frío es extremo. Y por otro lado, como lo mencionamos, Canadá pertenece a la OTAN, por lo cual tiene garantizada de cierta forma su seguridad territorial. En pocas palabras, parece inútil la fusión entre Canadá y Estados Unidos para formar un solo país. De todos modos, una fusión parece muy improbable porque Estados Unidos es una república y Canadá una monarquía. Para que se produjera una unión política, uno de los dos países tendría que eliminar su constitución o se tendría que redactar una nueva para los dos. Otra razón por la cual sería difícil que se diera esta unión es que la cultura política canadiense es más colectivista y de izquierda que la estadounidense. Por lo tanto, es de esperar que la mayoría de votantes canadienses terminen uniéndose al partido demócrata estadounidense. Así que es difícil imaginar que los republicanos permitan una fusión con Canadá sabiendo que habría una repentina incorporación de millones de votantes de izquierda en su país. Pero suponiendo que se superan estos obstáculos para llevar a cabo la fusión entre Canadá y Estados Unidos, se puede anticipar que ambos saldrían perjudicados. En primer lugar, Estados Unidos tendría que destinar mucho más dinero y recursos para el sector militar y así defender un territorio mucho más grande. Canadá solo gasta un 1.38% de su PIB en defensa, uno de los más bajos entre los países de la OCDE. Mientras que Estados Unidos destina un 3.5% de su PIB al sector militar. En segundo lugar, Canadá se caracteriza por tener un programa de inmigración organizado con el cual se controla la inmigración según las necesidades del mercado laboral y la economía del país. Por el contrario, a Estados Unidos llegan anualmente miles de inmigrantes ilegales, lo cual significa que luego de una fusión entre ambos países, Canadá perdería el control de las personas que ingresan a su territorio, pues ya no habría frontera que separe los dos países. En tercer lugar, aumentaría la burocracia, porque con la fusión el gobierno nacional sería más grande y tendría más recursos. Es decir, entre más fuerte sea un gobierno nacional, menos eficiente será en el manejo de los recursos. Por el contrario, entre más descentralizado sea un gobierno, es más fácil que los habitantes de un estado o una provincia sean más vigilantes de las acciones de sus líderes políticos locales que las del presidente del país. No es coincidencia que los países más ricos del mundo en términos del PIB per cápita sean países con poblaciones pequeñas y homogéneas o países con un sistema de gobierno federal, en donde los estados, provincias o departamentos gozan de mayor autonomía. Estas tres son solo algunas de las consecuencias que traería la unión de ambos países. Por el momento, se puede concluir que Estados Unidos y Canadá ya tienen una sólida relación y una profunda integración cultural, económica y comercial, por lo que parece innecesario que se fusionen. Además, a primera vista, esta fusión traería más conflictos y diferencias por resolver que beneficios para ambas naciones. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.